En unas pocas palabras, diría que es un sistema no solo económico, que fundamentalmente lo sea, sino que también es un sistema social, político, diría que incluso cultural y que ofrece patrones mentales, incluso una propuesta antropológica y que en su desarrollo está demostrando ser muy injusto socialmente, insostenible ecológicamente, poco democrático políticamente y muy violento en su estructuración mundial. Voy a tratar de hacer un mapeo por algunos datos que caracterizan ese capitalismo del que he hablado y que mostrarían que hay un conflicto entre el capital y la vida, que es, yo diría, el conflicto central que tenemos hoy en la humanidad. Y cómo repensar desde ese conflicto los nuevos paradigmas de la sostenibilidad de la vida y cómo también, a pesar de que existirían razones de sobra con esos datos para pensar en alternativas, cómo saltar también ese pensamiento y esa racionalidad liberal que parece que nos empuja a pensar y a creer que no son posibles las alternativas ni tampoco los sueños colectivos. Bueno, yo creo que hay muchas y cada vez las hay más, tanto en la vida cotidiana y en las prácticas de las personas, como en el desarrollo de prácticas colectivas y organizativas, incluso en el terreno de las políticas públicas. Yo destacaría, sobre todo, el enorme crecimiento que han tenido las prácticas alternativas en el ámbito de las economías transformadoras, todo lo que tiene que ver con las finanzas éticas y alternativas, con las cooperativas de vivienda, con el cooperativismo en general, tanto de trabajo como de consumo, con la agroecología, con la cultura y las tecnologías libres, con las cooperativas también de generación y consumo de energías renovables. Yo creo que empieza a haber un catálogo lo suficientemente amplio como para pensar que te puedes desconectar cada vez más del capitalismo. Yo creo que es muy pertinente hablar de cuál es el aporte que podemos hacer a esa espiritualidad efectivamente anticapitalista o esa espiritualidad que te permite permanecer en la resistencia y también en la construcción de lo novedoso, de ese futuro que deseamos diferentes. Yo creo que esa es la principal aportación, porque todo lo demás es el mismo aporte que cualquier ciudadano y ciudadana y cualquier organización puede hacer, tanto en el ámbito de su consumo, de su gestión económica, en el caso quizás del ámbito cristiano, especialmente también en el ámbito de la educación, la sensibilización ciudadana, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!